¡Suscríbete al canal! Y si no me meterá el sol y cambiará de Pokémon Y le meto una maquinación rica Podrías, dices, no jaja, pero si te acabo de dar 250k o no sé cuánto te he dado De ahí ya sale el tercer premio ¡Asqueroso! Pero preferiría de primero dar un Pokémon, la verdad Un Pokémon bien criadillo, cuidado 5 por 31, nada de cosa rara Y con la naturaleza, a favor y toda la verga Con el set, los sets entrenados y todo, o sea, y el nivel 50 Plan, toma, pelea con mi Pokémon Tegos, se llama este puerco y me saca Torgo, obviamente, de primero Estaba visto Te mando a mi ser del inframundo, brother Y te voy a meter una maquinación, no lo dudes No me funes, ¿no? Me va a hacer estallido o algo Me estallido igual, me pone finísimo ¿Cómo con briditos, jajas? No, tío, no, no tengo shinies, tío Solo tengo Facundo, y Facundo no es 5 por 31, tío Y no voy a criar con Facundo, vayamente Tóxico Qué asco, tío Pero bueno, ya te he metido una buena maquinación Mucho cuidado Tengo Divide Dolor para estos casos Así que no tenemos problemas Seguimos combinación de momento Me cambia a dos Te vas a comer un pur sombrío, brother Incluso por la sombra Porque puede bajar la defensa especial, ¿no? Por la sombra Casi que por la sombra Brother Brother Te veo un poco fuera con el discos Por mucho que aguante, me he chitao Bastante Cuidadito A la perca de una Me he sacado al más trolazo que tenías ahí De una con mi espíritu de ultratumba Cuidado que no se venga También PB paso De mi espíritu de ultratumba Es que yo cuando lo peto a un Pokémon Yo ese PBB lo tengo que subir Es superior a mí Me sacas a Siftry, qué asco Qué asco, tú Pero voy a probar, voy a probar Está humbrío, va Divide Dolor Pero ya no sé si me dará tiempo, tú Me baja de otro, ¿no? No es muy eficaz Pero te voy a... Madre mía, espíritu Madre mía, espíritu Te ha funao Te ha funao, tú Te ha funao Y ahora Todavía me queda un turno, brother No me saques de Guter Uf, más rápido La pinche clorofila, tú Bueno, da igual Da igual No estamos mal No estamos mal Te saco a Humbreón O es Cartisauri Es que va a aguantar más Humbre Y casi le meto un nuevo suje Primero tóxico, ¿no? Sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tope, dice Me cago en el pinche sol ¿Tope quién? A ver El Ejegut Todo asqueroso este, ¿no? Bueno, confío en mi Humbreón, brother Me la has puesto fino tú Pero todavía se la podemos jogar A ver si va el sol de una vez, tío Me cago en el pinche sol, tío Tenía roca calor En el puerco del... Del Torqual, ¿no? Protección, amigo Protección, amigo Incluso confío En aguantarte, amigo Confío en aguantarte Si te meto un deseo ¿Qué quieres que te diga? No me lo funes Me la ha funado Me la ha funado Maldito puerco Pero ahora sí que te la voy a jogar Lo que pasa es que, claro No puedo dormirlo, ese cerdo Pero da igual Zumbido es por cuatro, amigo Así que no dudaré ¿Qué pasa? Que es más rápido Es más rápido Es más rápido con el sol, ¿no? Me la está jugando gruesamente Ah, me cambias Cagao Me cambia todo cagao Cuidado Pero claro, ahora me vuelvo... Joder Qué pesadilla Qué pesadilla Me vuelvo a meter Uff Madre mía, cómo pega Es más rápido Te lo funo Si no cambias Cómo pega con el cromolente Y tú Mándame, mándame el Rotom Mándame el Rotom Mándalo Pega muchísimo con zumbido Con el cromolente, tío Puff Y te bajo la defensa especial El Rotom ¿Qué estás haciendo? Cambiamos A Vaporeon Sin ningún problema Aunque igual Me había fundido dormirlo Primero El Rotom Pero va Pa' que cambie Casi me da igual Y vamos a ver Si no se me enrolla Mucho este combate Porque si no ya no vamos yendo No vamos yendo Que mañana tengo que grabar con Scragisauri Y me quedo con su cabeza Vamos a ver Cerdo Te voy a escaldar Como comprenderás Lo que pasa es que no voy a meter un chispazo O algo así No sé si meter el primer deseo ¿Qué quieres que te diga? Y luego te escaldo Venga, si deseo primero No tengo problema Volte a cambio En fin, perfecto Perfecto Rotom Es muy eficaz Golpe crítico Pero lo aguanta A mi Vaporeon Amigo Me saca Un fligón Y no dudes En que intentaré quemártelo A ese Cerdo fligón Me voy a proteger A ver que me hace primero Y ya recuperamos Vaporeon ¿Qué quieres que te diga? Educator He fallado la protección ¿Qué hablas? Bueno, me curo igual Me curo igual, amigo Y ahora sí Te voy a sacar Arcanino Así que mucho cuidado Con lo que haces Méteme rayos solar Corre Puerco Todavía ni lo ha visto El arcanino Así que Seguramente Me haga rayos solar Te hago intimidación Que te dé igual Para rayos solar Perfecto Perfecto, amigo No me saques mucho ¿Cómo me puede poner tan fino? ¿Cómo me puede poner tan fino Con un ataque tan poco eficaz? Arcanino ¿Por qué eres tan malo, tío? Te voy a hacer velocidad extrema Mátalo, por lo menos De una velocidad extrema ¿O qué? Que se muera con el veneno O algo, por lo menos Vale, gracias Venga, arcanino Adiós Pero no pasa nada Empatamos el combate Te quedan tres Y a mí otros tres Y mientras tenga Acrastisaurio Por ahí todo es posible Mucho cuidado Ejegutur a la verga Y yo creo que lo voy a sacar ya Es que, claro Flygon puede tener algo volador ¿No? Vamos con mi polilla Lo que pasa Que igual es más rápido Flygon también ¿No? Que mi polilla Tendremos que intentarlo Tú Ok Zumbido lo pone fino Con la cromolente Mucho cuidado Vamos a intentar dormirlo Primero Obviamente Bien Mi querida polilla Y me voy A arriesgar mucho Porque aún así Me voy a subir La defensa especial Así que Bueno, pero me voy a hacer Un sofocazo Vale Se ha ido el sol Mucho cuidado Todavía tiene el torco Al cerdo Pero me da igual Danza Leteo Danza Leteo Yo digo que es Choice Specs ¿De qué estamos hablando Mr. TNT? Mr. TNT ¿De qué estamos hablando? ¿Quién es Choice Specs? Ya me lo he cargado El puerco del El Yebuto Si lo decías por él Era por la clorofila Si lo dices Porque era más rápido Era porque estaba el sol Y tenía clorofila Sigue durmiendo ese puerco Estoy metiendo a Zumbido Pow Te pongo fino Te has despertado Sofoco No lo voy a aguantar aún así ¿No? Qué mal lo he hecho Uff Lo aguanta con dos Es mi polilla Mucho cuidado Mucho cuidado Venomoth es Un vergas De verdad te lo digo Mira, mira, mira Zumbido a Torkoal Con una danza Leteo Cromolente Amigo Igual, igual, igual Se va a la verga Tu Torkoal ¿Cómo se la saca Mi polilla? De verdad Lo tengo que poner Mi polilla Es muy Goz Es el Volcarona Del Mercadona Pero cuidado Del Mercadona De la gama alta Soy más rápido Que ese Flygon Me va a funar de una Pero como ya estoy medio muerto ¿Te puedo meter otro sonífero? Es que el rato que estaba durmiendo No, se había despertado Pues no Pues toma Toma sonífero Espera Espérate Flygon Este sí que si tiene pañuelo elegido Igual Solo me he chetado una vez La velocidad, ¿no? No sé, no sé No sé qué va a pasar Yo te hago Somnífero Amigo Que te la puedo acabar De liar con la polilla Venomot para Uberuses Pues yo lo veo Escúchame Yo lo veo Si está Volcarona Venomot es un poquito peor Pero es veneno bicho También No es fuego bicho O sea, es distinto Vamos a ver La cromolente La habilidad de Venomot Está rotísima, brother ¿Qué quieres que te diga? Se nota mucho, ¿eh? Lo de potenciar los movimientos Poco eficaces Ya lo hemos visto, ¿no? Con el zumbido que le he metido al Torco Amigo ¿Qué te vas a quedar ahí? Me da mucho asco La gente que hace eso, tío Vale, gracias Venga, Somnífero Está más que visto, brother Es trollísima, tío Esta polilla De verdad Y no sé si aprende respiro Pero es que no le cabe en el set O sea, tiene que ser así, tío Tiene que ser así Con Danza Leto y Somnífero, tío Y el psíquico para cubrir tipos Porque en verdad Meterle bomba lodo y Somnífero Ya no tiene O sea, bomba lodo y zumbido No tiene mucho sentido Madre mía Madre mía Flygon Te he pegado un bofetón Venga, toma Da igual Es que da igual De al zumbido hasta el final Le tengo que meter PP máximo Al zumbido de este tío Nota mental Porque aquí Si se me acaban los zumbidos Ya estaría fuera Venga Sácame ese ratón Que te lo funa Es que se lo funa Eso que le queda Se lo funa, mira Y es poco eficaz Pero es que cromolente, amigo Mira, mira, mira Adiós Rotom Polillagoth Dale like Y suscríbete Porque esto va a ser Un pebepaso Pebepaso de Anderuse Jajas ¿Qué te ha parecido? Ha ganado mi Polillagoth Dale like Por mi Polillagoth Y por el faraón ¿Qué te ha parecido? Ya Gonna like Pewdiepie Tpark